Soy Alon Gironi, el director general de Ciano. Ciano nació en 2004. Hemos enfocado en televisión digital, Sergio Ramos, productos que permiten recibir la señal de televisión digital en dispositivos móviles, como teléfonos, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras móviles, etc. Este producto es un carmel, se llama carmel. Es un accesorio para ver la televisión digital en vivo en Iphone y Ipad. Dentro de la caja tenemos el carmel, el mismo dispositivo y un bolso pequeño y un cable para cargar el Iphone o Ipad. ¿Y qué funciona? Por ejemplo, tengo un Ipad aquí y al primero tienes que descargar la aplicación Ciano TV. Tienes que iniciar de la aplicación y también conectar el carmel en el colector de la alimentación del Ipad y automáticamente se busca los canales en el aire y tienes una lista de cuatro canales en este caso y es posible ver los canales, la tele en vivo. Un momento, un momento, ok, así o así y cambiar los canales. La señal de televisión digital está disponible en todas las ciudades grandes en América Latina. Este producto se llama Meron, recibe también la señal de televisión digital del aire, pero se conecta con el dispositivo a través del Wi-Fi. Y por eso se puede funcionar no solo con Iphone y Ipad, pero también con Android. Samsung, HTC y Asus reciben la señal de televisión digital del aire y transmitir el video y audio a través del Wi-Fi hasta el dispositivo. En este caso es un Samsung Galaxy S2 con sistema operativo de Android 4. y tenemos que ver algunos canales, los mismos canales que con el carmel, pero en Android dispositivo, video y también audio. el Kochac, audio y audio. Y enARTELYAS TROVALOS ALIDADO, SOCALER, 2024, Gracias por ver el video.